de la mañana, Leslie Mora, porque la inseguridad anda por todos lados. Leslie, te vemos y te escuchamos. Cuéntanos qué nos tienes. Buenos días. Nuevamente nos encontramos en el callejón Yoleno, ubicado en la 3 Oriente y la 4 Sur. Y es que de nueva cuenta y por segunda vez se robaron la placa conmemorativa al aniversario luctuoso de este personaje. Pues al momento luce muy descuidada, debo decirlo. De igual forma, pues ahí ya vemos que los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas y por segunda ocasión los poblanos, en este caso Raúl Núñez, quien es justamente uno de los cronistas justamente de John Lennon, pues va a tener que volver a reponer esta placa que cuesta aproximadamente 12 mil pesos. Nos comentaba que la primera vez le costó 10 mil pesos y logró reunir parte de este apoyo económico para sustituirla a través de sus redes sociales. Sin embargo, en la segunda ocasión fue apoyado por el Instituto de Arte y Cultura del municipio de Puebla. Sin embargo, pues volvieron a hacer de las suyas y la quitaron. Decían que la querían hasta poner de talavera. Sin embargo, pues ya fue sustraída de este punto. Hacemos un atento llamado al Ayuntamiento de Puebla para ver si nos puede echar la mano y pues volver a poner a esta placa que es muy conmemorativa de este callejón que prácticamente lo transitan muchísimos turistas y locales con el tianguis sobre ruedas que se pone justamente en esta zona los fines de semana y además de ser un lugar emblemático y hasta un punto de encuentro para los poblanos. Así luce lamentablemente y esperemos que se pueda reponer en próximos días para que luzca y de un mejor aspecto a la ciudadanía. Es la información. Claro, claro. Pero bueno, sí, yo considero que sería viable, se vería muy bien esa placa en talavera. Yo ahí sí creo que no les resultaría a los malhechores, a los zampones, no les resultaría atractivo. Lamentablemente tenemos que pensar en esta solución cuando no debería pasar. Estamos hablando de este callejón de los sapos, bueno, de esta zona de los sapos que conecta ahí con el caronino y que debería haber vigilancia y que no deberían pasar estas cosas. Pero como ya ha pasado de manera recurrente, que sea la solución sea esa que propones, que sea mejor de talavera y que ya se deje de ser atractivo para los... Híjole, sí, qué lástima que salud. Tengamos que llegar a eso, salud. Pero bueno, pues también que las autoridades estén pendientes, pues ya digo, a estos actos de vandalismo deberían de ser también castigados, porque si no, entonces no pasa nada, ¿no? Claro, y dónde están las cámaras de vigilancia como para identificar. Exacto, también. Que por cierto, está muy padre, yo fui el pasado fin de semana, anduve ahí en la zona de los sapos, me compré esta pulserita. Que fue que nada más tú te hayas comprado y no nos hayas comprado nosotros. No, le compré también a los niños y a la yasmisita. Y a la niña, ¿qué? Y a la niña, ¿qué? Bueno, gracias, Leslie. Seguimos.